hola hola mis amigos cómo están los amigos divinos entre paréntesis el sangre suicida exactamente ahí donde estoy poniendo yo en enfoque de este vídeo de esta cámara está la entrada del parque bicentenario y pues te invito a que veas el vídeo a partir de aquí en esta avenida 5 de mayo vemos ahí ese centro comercial conocido ya lo ubican estoy sobre la avenida 5 de mayo exactamente a una cuadrita del metro refinería de la línea naranja que es la 7 que va de el rosario a barranca de muerto y tiene otros entronques yo voy me dirijo hacia capuzalco hacia lo que es calzada las armas el día de hoy miércoles 23 de agosto del 2022 estaba yo tratando de grabar para que vieran la entrada del parque bicentenario pero con la neta ya me empezaron a molestar y ya no pude grabar bien entonces hice otro vídeo ya pues ese que tú estás viendo a partir de ahorita un bochorno del nabo sensación térmica de 28 grados pero estamos a 23 y medio se siente bochornoso y en la mañana amaneció muy nublado como que fuera a chispear o a llover pero pues nada de eso nomás como que se alborotó más el calorcito estoy en inmediaciones de la alcaldía a capuzalco te reitero muy cerca del metro refinería alcaldía de capuzalco ciudad de méxico zona norte de la ciudad de méxico ayer andaba por acospa y bueno pues ahora me encuentro aquí en la zona norte de esta hermosa ciudad de méxico dicen que es una de las ciudades más pobladas y habitadas del mundo después de nueva york y bueno pues qué hermosa es nuestra ciudad de méxico ahora la gente de por aquí es muy agradable es música sonidera bueno es que hay de todo no pero hubo un tiempo que prevaleció mucho el ambiente sonidero en esta zona quien no recordar al super dengue alguien quiere y entre otros muchos muy buenos sonidos qué rico se ve este pastito vean a mi izquierda se ve sabroso así como que para echarte una planchita les voy a contar una anécdota rápido mientras que circulo en esta avenida que es 5 de mayo con dirección a la calzada de la naranja la famosísima calzada de la naranja que vamos a pasar por ahí ahí en chavacano afuera había un hecho que no es ahora como sea mexicana habían pastos áreas verdes entonces yo tenía 10 años 12 años y le jugaba al luchador y yo según empezaba a entrenar ahí dando mis marometas mis caídas mis azotones y pues toda la ilusión de un chamaquito no cuando no tenía internet facebook todo lo que tienen ahorita no entonces era muy 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 bonito jugar en el pastito rico sabroso y quién no hizo eso quien tenga más de 40 años o yo creo que disfruto la niñez así no en la bicicleta con los trompos el yo yo las canicas los volados las rayuelas el matar y leer y leer hoy y entre otras muchas actividades recreativas que teníamos la verdad es que era sana la infancia ahora ya te metes a redes sociales abres tiktok y te parecen ya viejas semidesnudas así como que se te esconda no así como tú te quieres portar bien y bueno siempre uno se porta bien y te salen ese tipo de obscenidades pues hasta te ofendes no y la verdad es que las redes sociales se han desatado mucho voy a por ahí escuché un comentario que tiktok está censurado en muchos países entre ellos el más el primero o el segundo más poblado del mundo que es la india está vetado no hay tiktok por sus obvias razones y entre ellos se suman otros países que la verdad no recuerdo vean este estúpido que se ve en el sentido contrario y dejarán de ser taxistas entonces pues si la verdad es que antes la infancia era más tranquila más sana en el aspecto mental ahorita ya los niños de verdad que uno como padre les ha afectado en darles la tecnología en exceso así que yo te invito a que le modeles la tecnología a los hijos por favor o se las controles administres o supervises como debe de y bueno pues ya está ahí la infancia de jugar en el pasto no que rico como que de repente me desvío un poquito así soy yo siempre apenas hubo una se llama feria exposición o no sé un congreso ahí en el monumento a la revolución en la ciudad de méxico saliendo del metro revolución san cosme que era precisamente rememorar todos los juegos de infancia las canicas los yoyos los trompos y yo lo vi en los medios de comunicación fue el fin de semana pasado y los reporteros entrevistaban a los niños que qué les parecía y los niños hacían sus caritas así como que bien pero así como que más obligado que de ganas no porque estaban yo creo siendo entrevistados con el permiso obviamente de su padre no vean a este san judas aquí y y la verdad es que los niños no les pongas un celular o una tablet o una computadora porque ahí se son felices y con gusto te sonríen ante la cámara pero les pones unas canicas un yo yo un trompo y pues si obviamente no lo conoce no sabe nada de ellos se sacan de onda pero si es poco a poco ir fomentando esa cultura de las actividades recreativas para divertirnos no como antes que creen que en mi colonia últimamente he llegado y han estado haciendo sus fútbol ahí a la mitad de la cuadra ponen también que esos botes y fácil es como yo considero unos 20 jovencitos entre niños y jóvenes jugando el chutao o el fútbol en la calle como antes yo me acuerdo que cuando viví ahí por la alcaldía contemos me salía yo a jugar y cerramos las calles literal y nos poníamos a jugar 11 contra 11 lo que era un equipo y terminamos y luego empezaba a llover y aún bajo la lluvia estábamos jugando y por el refresco por las canelitas las barritas era de verdad que era tan sano tan bonito que que se activa el tiempo de volada te pasaba todo el día completito jugando canicas y no lo sentías era tan bonito pero bueno aquellos tiempos no ojalá y pudiéramos recobrarlos y no darles tanta tecnología a los jóvenes a los niños de ahora porque sí 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 los afecta y mucho vean esta zona pues muy conflictiva ahorita aquí en medida del tráfico del tránsito estoy iniciando lo que es la calzada de la naranja aquí en la alcaldía a capozalza bueno es que así la conozco a capozalco calzada de la naranja por aquí se pone un tianguis los domingos y creo también los sábados muy grande y considerable en donde puedes venir a encontrar de todo todo de forma literal qué bonita es nuestra ciudad de méxico de verdad que no termino de conocerla es el motivo por el cual crié este canal para llevarte a ti no todos los lares de la ciudad de méxico el estado de méxico también impresionante grande nada más porque este cuate no va a dar vuelta y ya me quedé barrado aquí un ratito y como se llama creo que me escuchaba y eso te voy hablando aquí con grabando para olvidar que sala avenida de la naranja santiago colonia santiago me suena al bur eso vean calle tianguis de la calzada de la naranja santiago aguixotla a capozalco colonia santiago aguixotla a capozalco calzada de la naranja que no tengas chance vente al tianguis que se ponga por aquí nada más que si ten cuidado donde deje tu carro porque también aquí las manos que le gusta lo ajeno hacen de las suyas y pues puede ser sorprendido no mucho calor aquí a mi izquierda hay un deportivo muy tranquilito área de deportiva canchas y demás campos de fútbol calle hormigueros ahí está en la cancha llanera por así llamarlo en la casa por saldo dale like comparte suscríbete el divino entrepentes es el sangre suicida travesía las urbanas méxico de ss santiago aguixotla la colonia entre la calle de avenida de la naranja chulada hace años que no venía por aquí calzada 5 de mayo avenida de la naranja santiago aguixotla capozalco casi casi llegando a las a la al municipio de naucalpan donde por ahí estaremos dando lata en septiembre también nos vemos en septiembre en donde creen noticia de primera plana voy a regresar a uno de los barrios pero barrios 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 que amo mucho quiero mucho y es muy pesado en la ciudad de méxico ese barrio se encuentra en la gustavo amadero sí sí voy a la gustavo amadero a luchar voy en contra de un tipo que por ahí traigo traigo algo pendiente le dice por ella el recito es de oro por ahí lo conocerán como electro man hubo un altercado algo considerable hace tres años antes de pandemia quedó algo pendiente entonces voy a cobrar melas me habló el promotor vamos a ir a rompernos la madre por allá nada más y nada menos que al barrio y el hermoso barrio de coautepé barrio alto si vamos a hacer travesuras vamos a conquistar el público de por allá que aunque lo dudo que me quieran por la madriza que le meto a su ídolo local vean hay que darle la prioridad al ciclista no y entonces pues por ahí nos vemos en coautepé barrio alto en el mes de septiembre se va a poner de agasaje créanmelo porque va bien el programa va a haber madrazos de hasta no más poder ahora que obtuve el campeonato extremo de occidente de repente salieron los retadores y los rivales hablando luchísticamente hasta por debajo de las piedras ya saben quién es ese protagonista gracias al divino que quieren soy su inspiración aunque les arda y les duela soy la inspiración de mucho rival hablando luchísticamente no hasta que este vídeo nos vemos por ahí en septiembre en coautepé barrio alto y pues casi llegando a naucalpan mucho calor estrés por el tráfico del tránsito imagínense ahorita estoy aquí en azcapotzalco y tengo que ir al ratito a eso de las tres cuatro de la tarde hasta chalco y